de la ciudad de México. Muy bien, muy bien. Buenos días a través de las redes sociales de Amorio Luis Ramorroche, pues hoy hoy nos han recibido en casa de gobierno y nada menos que la gobernadora Tere Jiménez. Gobernadora, ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien, Mario Luis, muchas gracias por esta entrevista. Sí, bienvenido aquí, digo, yo no vivo aquí, pero, pero bienvenidos. Muchas gracias. Este, me da mucho gusto que estemos aquí. Gobernadora, ¿Por qué tomaste la decisión de no vivir aquí? Generalmente esta casa se hizo para que los gobernadores aquí habitaran. Fíjate que ni siquiera lo pensé en su momento, este, pues tomé la decisión de, dije, no, 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 estaba muy grande. La verdad es que está muy grande. Está muy grande, este, la verdad es que, bueno, aquí sí viven cuatro perritos, que es el Roosevelt, Churchill, Obama, y Mandela. Ajá. Esos viven aquí, son los que cuidan aquí, este, pero no, yo no, tomé mi decisión, o sea, no, nunca fue así como que, ay, voy a ir a vivir, no, la verdad, este, ni lo pensé. Muy bien. Gobernador, pues estás presentando tu segundo informe de gobierno, ya dos años, dos años, dicen que el tiempo de gobernar es el que más rápido transcurre, pero hemos visto a lo largo de este año mucho trabajo, estamos viendo aquí imágenes de, de algo, de lo que se ha hecho, de lo mucho que se ha hecho, ¿qué estás, o qué se puede destacar de este segundo año, qué es lo que estás informando, sobre todo que lo estás yendo a hacer a los municipios? Sí, bueno, primero que nada que soy una gobernadora cercana a los municipios, por ejemplo, cada sábado, pues estoy en las comunidades, estoy en el campo, me encanta, aparte de ir, o sea, es para mí como un día de campo, este, los sábados, pero pues al mismo tiempo estoy trabajando, me gusta ver cómo están tecnificando los sistemas de riego, me gusta cómo están produciendo, este, en el campo, eso me emociona demasiado, o sea, me, me llena de vida también, y, y bueno, pues, hemos estado muy cercanos, el tema también que es un reto sumamente importante, el tema de la seguridad, creo que en estos dos años, a pesar de lo que pasa, pues, a nivel nacional, hemos logrado mantener, mantenernos, mantenernos, y sobre todo, pues, tener mano firme y decir, no vamos a retroceder, tenemos que seguir avanzando, ahorita, por ejemplo, tenemos tres mil cámaras aquí en Aguascalientes, vamos por, por otras setecientas, casi para que sean cuatro mil, y voy a seguir haciendo inversiones importantes, como nunca en la historia, entregamos trescientas unidades este año, trescientas patrullas, donde, pues, ya están en las comunidades, en las colonias, están blindando nuestro estado, compramos también temas de parainteligencia, es bien importante que cuando se comete un delito, no se quede impune, o sea, hicimos la agencia de investigación criminal, donde tenemos que observar, ¿no? Y no quitarle el renglón, todas esas situaciones que a veces suceden, que no nos gustan, y que tenemos que decir, a ver, hay que hacerlo bien, y no puede quedar impune. Entonces, esas cosas, también que no se ven, porque luego dicen, ay, bueno, pues, fíjate que aquí no, ¿no? Mientras en otros lugares se levantan y dicen, chin, fueron tantos, ¿no? Este, de repente no saben todo lo que está atrás de todo esto, todo, todas estas reuniones que tenemos de coordinación con las diferentes áreas de seguridad, que tenemos que estar en una mesa, este, analizando, este, tanto con el Poder Judicial, con la Guardia Nacional, con el Ejército, con el fiscal, con el Secretario Estatal de Segura Pública, con el consejero jurídico, y que decimos, pasó esto, ¿qué vamos a hacer para que ya no siga pasando? Entonces, esas cosas que han mantenido también la capacitación, este, en la Universidad del Policía, que es nueva esta universidad, donde tenemos licenciaturas, donde tenemos maestrías, y que no solamente es, te entrego la patrulla, te entrego este, este armamento, no, no, sino, también hay mucha capacitación detrás de todo esto, para que nuestros policías sean los mejores, este, y bueno, están bien calificados, aparte, son policías que siempre les he dicho, tienen que tener lealtad hacia el ciudadano, ahorita están haciendo sus exámenes de control y confianza, porque constantemente están haciendo sus exámenes de control y confianza, y los estamos evaluando, y es una, son evaluaciones complicadas, y se tienen que ir a México a hacer un sistema, es un sistema que los evalúa, y yo constantemente estoy ahí, y les digo, bueno, y a los mejores policías, y a los que le echan ganas, pues, se les dan bonos especiales, este, y creo que eso ha mantenido, este, en Aguascalientes, pues, por lo menos, que, que hoy podamos decir, oye, pues, y pensar, y no estar pensando en, en otros temas que, más que sean, pues, oye, vamos a ser felices, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué nos tenemos que preocupar por otra cosa? Este, que yo quiero que la gente esté en otra visión, ¿no? Que esté preocupada por esto, ¿no? Entonces, y eso nos toca a nosotros, y y créanme que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, la seguridad tiene que avanzar, este, y tiene, tenemos que estar en paz y tranquilos, porque es lo mínimo que se merece la gente aquí en Aguascalientes. Hablas de la lealtad de los policías, la lealtad política en seguridad pública, en la vida misma, es un camino de dos vías, es de ida y vuelta. Tú les has respondido mucho a a los policías, porque aparte la lealtad es el bien más escaso, yo pienso en estos tiempos. Tú les has respondido para que sean leales, les has dado mucho a los policías. Pues ahorita, fíjate que comenzamos con con el tema de que los hijos de los policías pueden ir a las mejores universidades, el TEC de Monterrey, o sea, cuando yo quise estudiar siempre en el TEC de Monterrey, pues los hijos de los policías pueden ir, les apoyamos también con vivienda social, estamos apoyándolos constantemente, pues ellos saben, de hecho ya les empezamos a entregar las primeras viviendas sociales, se les dan los bonos de actuación, de que los policías están cercanos, están en la disposición, entonces eso también ellos dicen, bueno, por lo menos nos dieron esto extraordinario para que, reconociendo nuestra labor, porque no es el perfil de una persona que a lo mejor está sentado detrás de un escritorio, ellos están ahorita, mientras tú y yo estamos platicando, están blindando nuestro estado, están en las comunidades que dan para diferentes zonas que están en los otros estados y lo hacen bien y se siguen capacitando y siguen adelante y yo luego les digo, oigan, pues que valientes, que valientes y les gusta, o sea, les encanta estar en la acción, les encanta estar en las comunidades, en las colonias sirviendo y creo que eso es un don también que Dios les da a cada ser humano, porque no es sencillo, pero sí tenemos a policías que realmente son leales, yo sí les puedo decir que tenemos muy buenos policías. Sí, gobernador de desarrollo económico, hubo un tema, o bueno, hay varios temas y lo mencionabas en estos días, la industria automotriz, confía en Aguascalientes y tan confía que Nissan 3 no se fue de Aguascalientes como, como así había venido diciendo, te reúnes con los empresarios alemanes y se quedan aquí estables, o sea, eso tiene un gran mérito. Pues hemos tenido reuniones, a veces no sacamos las fotos, pero hemos tenido muchas reuniones con las inversiones, porque me interesa mucho que haya inversión, que haya empleo, y vienen muy buenas noticias para Aguascalientes, van a seguir llegando muchas inversiones, la verdad es que independientemente de todos los cambios que se están viviendo, Aguascalientes sigue estable, antier que estuve con los clúster automotrices, me decían, sí, ya nos están comprando más piezas aquí en Aguascalientes, desde una manguera, un tornillo, este, y eso es lo que nos interesa, ¿no? Y claro que las industrias que están, son transnacionales, ahora voltean a ver Aguascalientes y dicen, oigan, queremos que sean nuestros proveedores, y estamos aquí, en Sifía, por ejemplo, les hacemos préstamos importantes para que ellos no digan, no, no puedo hacerte de esta magnitud, ¿no? El tornillo para este carro, entonces le decimos, no, sí puedes, porque te respaldamos nosotros. Y aparte, Aguascalientes hace productos de calidad, la gente de Aguascalientes, y de la cual me siento muy orgullosa, hace productos de calidad, siempre, por ejemplo, Nissan, la producción que tiene A1, A2, en todas estas bases, pues siempre salen en primeros lugares de productividad, de calidad, entonces, también eso hace que Aguascalientes sigan llegando y que cuando piensen en alguna parte del mundo, piensen en Aguascalientes, este, por ejemplo, Continental, que viene también, que son alemanes, vienen con otras inversiones importantes para Aguascalientes, y eso es, pues, más empleo, por ejemplo, Grupo Monarca, que es una empresa nueva, este, que tiene un, aquí, un, muchas hectáreas, donde van a tener mínimo, y por ahora necesitan 1.300 personas, este, de forma directa, y otras 2.000 de forma indirecta, o sea, entonces, y eso acaba de llegar apenas, o sea, hace tres semanas, entonces, vamos a seguir nosotros avanzando, y entre esas, muchas más inversiones, más expansiones, aquí el 82% de la industria que se encuentra, sigue expandiéndose aquí en Aguascalientes, y nosotros tenemos que hacer que nuestros jóvenes, cuando están en la etapa de la primaria, primero, pues, les gustan las matemáticas, que son los mejores del mundo. Es el coco de muchos estudiantes. No, y Aguascalientes, quiero que sepan que son los mejores del mundo. Sí. La gente de Aguascalientes, nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes, son los mejores del mundo, les han ganado los chinos, a todos los del mundo les han ganado, este, en matemáticas, que es lo más complicado, y de ahí se desprende la robótica, la inteligencia artificial, entonces, estamos poniendo desde la etapa de primarias, estamos poniendo todo esto para que a ellos les interese la robótica, la inteligencia artificial, las ciencias, y posteriormente pasan a la secundaria, y ya con más actividades, donde los niños pueden desarrollar, pues, sus habilidades, y posteriormente en la preparatoria, los preparamos ya, hay niños del CONALEP, de los CESITEAS, que a mí me sorprenden, de verdad, muchísimo, he visto cómo hacen ya la inteligencia artificial, que digo, ya muchos de esos niños los están becando, porque no les pueden pagar, porque son menores de edad, pero que ya los están becando en las, este, pues, en las empresas, y le están pagando bien, entonces, vamos, y estamos migrando también a la, a la mentefactura, a todo esto de, de la computadora, donde hacen más fácil la vida, este, con todo el tema de la, de la tecnología, y entonces nuestros jóvenes, ya cuando pasan a la etapa universitaria, que tenemos que hacer esto, o sea, tenemos que ayudarlos en las prepas, a que no se vayan de estudiar, porque es cuando toman la decisión, decir, no, ya estoy grande para trabajar, y yo les digo a la gente que aguante, que lo más importante es tener, pues, su universidad, por lo menos ya tienen la llave, para decir, ya soy universitario, y eso es lo que estamos tratando de, de lograr, que estamos todos los días diciéndoles a los jóvenes, no, si tienes que seguir estudiando, y posteriormente, por eso, la inversión que se hizo, de más de 400 millones de pesos, en educación, estamos haciendo nuevas escuelas, desde las primarias, en los kinders, las secundarias, y les decimos a los chavos, aquí está, o sea, no hay pretexto, estamos haciendo la infraestructura, desde el 2023, se pusieron 100 millones de pesos más, este año, no retiramos ese presupuesto, al contrario, le pusimos más presupuesto, y aparte, escuelas de calidad, ¿qué quiere decir esto? Pues no solamente la infraestructura, sino que cuando llevan a los niños a la escuela, la gente, los papás quieren que sus hijos no solamente vayan a la escuela, sino que sean los mejores del mundo, y por eso, este, mi orgullo de decirles, Rogelio Guerrero sacó el primer lugar, y es bicampeón a nivel internacional en matemáticas, dos veces ya bicampeón, o sea, es bicampeón, en 2023, 2024, y ahí estaban todos los del mundo, todos los jóvenes del mundo, y en las secundarias y en las primarias sacamos plata y bronce también, nuestros niños de Aguascalientes, entonces, no solamente es que los manden a la escuela, sino que, y ahorita estamos haciendo un sistema con Rogelio, precisamente, el bicampeón de matemáticas, donde les vamos a decir a los maestros, estamos haciendo una maestría, donde les vamos a enseñar cómo, cómo se enseña mejor matemáticas, porque, ¿por qué las matemáticas? Porque decía Rogelio, a ver, no solamente es que el maestro llegue y les enseñe los números, que les guste a los niños, que realmente digan, sí me gustan las matemáticas, porque de ahí, se desprenden las ingenierías, la inteligencia artificial, donde le están pagando más, por ejemplo, ahorita empresas que han llegado a Aguascalientes, una sola empresa de Estados Unidos que llegó hace seis meses, nos dijo, ocupo diez mil jóvenes, o personas, que nos desarrollen estos sistemas computacionales, este Big Data, este, a facilitarle a la gente toda la vida, con, con, ya desde una computadora, y les vamos a pagar mínimo sesenta mil pesos, setenta mil, cien mil, ciento veinte mil pesos, y esa empresa no se quedó en Estados Unidos, llegó aquí a Aguascalientes, y me dice, está, sí pueden o no pueden, sí, sí podemos, de las sesenta universidades, veinticinco de esas universidades, ya tienen todo el tema de las tecnologías de la información, que son todo el tema de la inteligencia artificial, y que el día de mañana esos jóvenes, ya no van a ganar diez mil, quince mil, veinte mil pesos, ya van a ganar mínimo sesenta mil pesos, y eso es lo que yo quiero, y ese es el logro que tiene Aguascalientes, y que eso es lo que vamos, y estamos dando pasos para adelante. Ahora, gobernador, yo te he visto muy contenta, muy cercana a la gente, me llama la atención específicamente, ahora que hiciste esta gira de entrega de útiles escolares, de zapatos, se te ve el gusto, se te ve la felicidad por ayudar a estos pequeñitos, vamos, no, no, no una pose de, ahí están sus útiles y vámonos a cumplir con la foto, sino se te ve el gusto, te sientas con ellos, les pones los zapatos, esa cercanía, esa cercanía que no has perdido, gobernadora. Pues es que eso fue lo que me hizo a mi gobernadora, y es lo que realmente a mí me gusta hacer, o sea, yo creo que hay dos tipos de políticos, los políticos que dicen, voy a llegar para cobrar, o híjole, es que voy a ganar, no, yo la verdad, este, me encanta estar cercana con los niños, porque son a los que podemos ayudar más, este, los adultos mayores, que su alegría, me contagian de mucha alegría, ¿no? Este, y eso es lo que a mí me me alegra, o sea, de estar en todo esto, o sea, es lo que a mí me hace feliz, y en esta vida yo creo que estamos para ser felices, y a mí me gusta mucho cuando verle la cara a los niños y decir, ay, tengo zapatos nuevos, ¿no? Para ir a la escuela, porque yo les, y hablo con ellos, les digo, ¿cuánto vas a sacar en matemáticas? Este, ya les estamos poniendo también el segundo idioma, que es el inglés, desde primarias, o sea, ya las escuelas de Aguascalientes van a ser como colegios, porque aparte que llevan la calidad educativa, llevan el segundo idioma, y también les estamos poniendo el proarte, que es todo el tema de las artes, la cultura, entonces los niños ya, pues, van a salir como si fueran colegios, y eso no es de la noche a la mañana, estamos poco a poco avanzando en estos temas, pero sí, efectivamente, a mí me encanta, este, pues, ir al campo, me encanta sentarme con los niños en una banqueta, y decirles, Se te ve, se te ve esa felicidad. Aquí estoy con ustedes, este, que vean una libreta, ¿no? A mí me encantaban mis libretas, las forraba, me tardaba como una semana forrando todas mis libretas, este, luego, pues, obviamente, mi mamá también me decía, pues, tienes que separarlas, que no tienes que tirar las otras libretas, este, quítales las... Las hojas. Eh, y, y ponlas a otra libreta nueva, y ahí vamos a coser la libreta, entonces, cuando yo hacía eso, pues, también nos entreteníamos, ¿no? Era bonito, este, reutilizar las libretas del año pasado, y era normal para nosotros, y, pero hacía yo mis dibujitos, este, y pegaba, este, con una hoja de, de, de colores, me acuerdo que ponía mi hoja de colores, y entonces ponía mis monitos que, que pintaba, ¿no? Y ahorita, pues, las, las libretas que se les entregan a los niños, yo las diseñé, les diseñé los monitos, este, las mochilas también, yo las diseñé, les diseñé la abejita, que es del trabajo, este, el, eh, también está el león, que es lo que lleva nuestro escudo, que lleva las abejas, el león, que, pues, es, es también, pues, un león de, que es, es, este, eh, pues, como dice, ¿no? El, el rey de la selva, este. La fuerza, la determinación de salir. Sí, y entonces, este, la ranita, pues, por el medio ambiente. Ajá. También, que, y esos tres, como que son los que siempre han estado, desde que yo soy alcaldesa, no sé si se han dado cuenta, y, y yo cada, cada año los diseño, ¿no? Los diseño, este, y busco la manera, ya, luego algunos niños le ponen otras cosas, ¿no? Sí, claro, su serie particular. Sí. Es bueno saberlo, esto es lo que no se, lo que luego no se maneja en los boletines. No, y aparte me tardo como una semana, porque. Sí. Me le digo, es que quiero así, así, así. No, el, el leoncito se ve en los ojos, no me gusta, ¿no? Sí, tiene que ser más amigable. Claro. Este, a ver, la ranita, ¿no? Eh, necesito que lleve un, que esté vestida así la ranita, ¿no? Y con sus tenisitos. Entonces, así es, 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 todo esto, y, y bueno, es, es lo que a mí me, me, me gusta mucho, aparte de tomar grandes decisiones, como la seguridad, como la salud, como la, la educación, o sea, que son decisiones importantes, como la hora pública, ¿no? Este, que es importante. Gobernadora, eh, finalmente, te quisiera preguntar, eh, este año se te refrendó la confianza, este año se te refrendó la confianza, eh, los, los electores confiaron en el trabajo que estás haciendo, refrendándolo hacia tu partido. Eh, este tema, eh, también me ha llevado a que en algún evento ya te comiencen a gritar, presidenta, 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 ¿traes esa idea por ahí? No, yo les comento, a ver, yo siempre digo, ¿no? Dios sabe que les digo la verdad, la verdad es que para mí, este, mi sueño es que la gente de Aguascalientes cumpla sus sueños. Yo no veo a otro lado, yo veo ser una muy buena gobernadora, porque Aguascalientes se merece lo mejor, y, y aparte a mí que me han dado tantas oportunidades, la gente me ha dado muchas oportunidades, eh, pues yo no les puedo quedar mal, ¿no? Yo no puedo ir a volar a decir, ay, este, no, este, mi sueño y mis anhelos y mi energía están enfocados aquí en Aguascalientes, ¿no? En, en decir, porque, porque Aguascalientes es tan grande, o sea, Aguascalientes, es, aparte, necesitamos hacer tanto trabajo, que, pues, necesitan tener a su gobernadora, o sea, en cada momento, cada segundo, este, hay tantos eventos que se hacen aquí, este, tantos productores que ya están exportando, este, tantas escuelas a las cuales visitar, este, tenemos, de verdad, tantas cosas que hacer aquí, que, que realmente mi enfoque es que Aguascalientes tenga acciones, políticas públicas, actividades de gobierno, que dejen un sello a futuro, entonces, y esas pequeñas cosas que se hacen todos los días, que se puedan transformar en grandes cosas y dar grandes resultados, eso es lo que yo quiero, y eso es lo que yo, es mi deseo, este, y que yo anhelo, ¿no? En este momento. Pero eres muy joven, entiendes a la política, te estás proyectando a nivel nacional. ¿Se lo dejaríamos al tiempo? Este, digo, Aguascalientes tiene que ser modelo, y si no hacemos bien las cosas, pues, no podemos estar después. Yo soy la primera que digo, no, no, no podemos seguir porque no hicimos esta cosa bien, o sea, y yo creo que es lo que tenemos que demostrar primero. Gobernadora, muchas gracias por esta entrevista, la verdad, muchísimas cosas has hecho en este año, no se pueden resumir así, pero sí nos has dado un, pues, nos has englobado gran parte de este trabajo, de este esfuerzo que estás haciendo. Muchas gracias, Mario Luis, muchas gracias. Gracias por la entrevista. Gracias. Gracias a ustedes también por habernos sintonizado.